Bien, muy bienvenidos a la gente que está conectada por Zoom, que se nos va a ir sumando, me imagino, pasen los minutos, al equipo que está presencialmente en la sala, este nuevo taller de coyuntura sobre el ciclo que hemos abierto hace una semana atrás con Patricio Fernández sobre los cinco años del llamado estallido social, 18 de octubre de 2019. Esta vez nos visita y le agradecemos la presencia a Lucio Porto, ella es licenciada en filosofía en la Universidad de Valparaíso, se está doctorando en filosofía también por la Universidad Católica de Valparaíso, es ensayista y escritora, columnista de Exante, y ha preparado una exposición titulada, digamos, sobre esto mismo, titulada El Incierto Futuro de Chile a cinco años de la azonada de octubre. Muy bienvenida Lucy, perfecto a la gente que está conectada por Zoom, primero vamos a escuchar a Lucy su exposición, luego de eso vamos a abrir una ronda de preguntas y conversación acá y una vez que ella termine, perfecto que pueda almorzar, vamos a cerrar la transmisión, ¿sí? Muy bienvenida, muchas gracias. Ella es autora también de varios libros, entre ellos La Inteligencia se Acrecienta en la Nada, Cine, Humanismo, Realidad y otro más. Muy bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te escuchamos, nosotros vamos a comer mi otra y después invertimos eso contigo. Muchas gracias, muy bienvenida. Muy buenas tardes, muy agradecida por esta invitación. Entonces, mi exposición se titula El Incierto Futuro de Chile a cinco años de la azonada de octubre. Primero, estallido social y azonada. A cinco años del fatídico 18 de octubre de 2019, aún no ha sido posible determinar cabalmente la verdad, ni la naturaleza, ni las causas, ni el objetivo de los acontecimientos iniciados entonces en toda su profundidad y desmesura. Tampoco existe un acuerdo acerca de cómo llamar a lo ocurrido. El término estallido social se difundió rápidamente, permaneciendo hasta la fecha, junto a otros, en segundo plano, de connotaciones ideológicas, tales como revuelta, revuelta popular o insurrección. Estos términos señalan, en mayor o menor grado, el carácter colectivo, masivo, indiferenciado y aparentemente espontáneo de dicho acontecer. Algunos han apelado a una especie de soberanía y legítima voluntad popular con vistas a su justificación. El término estallido reafirmaba una y otra vez su pretendido carácter espontáneo y repentino de acontecimiento sin causa, como insistiendo en un presente eterno e indiferenciado, sin planificación, ni responsables, ni consideración de las consecuencias de tales acciones perpetradas a mansalva y a gran escala, incluso por imitación, en la deriva de ese acontecimiento irracional y barbárico, tener, poseer, destruir. En suma, el término estallido social es inapropiado para describir lo sucedido, ya que concentra la atención en el solo efecto, cuyo impacto eclipsa tanto la visión de sus causas como la reflexión e indagación acerca de éstas. La irracionalidad de no pocos académicos ante el despliegue de esa violencia es un hecho especialmente reprochable. Se trata de personas que tuvieron mayoritariamente la opción de estudiar fuera de Chile, financiadas por el Estado, que aprendieron idiomas, pudieron acceder a mejores bibliotecas que las chilenas, y tuvieron la posibilidad de conocer otras culturas, enriqueciendo así su formación. Considerando tales posibilidades de aprendizaje y fortalecimiento de sus capacidades cognitivas, ¿cómo pudieron legitimar tal despliegue de violencia, justificándola teórica y unilateralmente? Efectivamente, varios creyeron ver en esa violencia colectiva la realización de la revolución truncada en 1973, aunque dicha inclinación ya era observable en 2011, en el marco de las movilizaciones estudiantiles protagonizadas y encabezadas por Boric, Vallejo y Jackson, primer hito relevante en sus carreras políticas. Los firmantes del manifiesto de historiadores aparecido ese año creían estar ante un proceso revolucionario, comillas, si no ha llegado aún el tiempo de las Alamedas, ha brotado con fuerza la voluntad de poder de la nueva generación para presionar sobre ellas hasta lograr su verdadera apertura histórica. Consideramos, en primer lugar, que estamos ante un movimiento de carácter revolucionario antineoliberal, cierre de comillas. Otros índices de esa irracionalidad pertenecen al orden de la imagen y el inconsciente colectivo, entre otros, la quema de varias iglesias e instituciones culturales, el perro negro Matapacos, ícono e ídolo de esa supuesta revuelta popular, el encarnizamiento contra la escultura del general Baquedano y, últimamente, la recuperación del culto a la figura de Emile Dubois, el santo asesino venerado en Valparaíso. Expresan transformaciones y prefiguraciones de esa misma violencia que pudieran volver a manifestarse en el futuro de otro modo. Pero los hechos iniciales no fueron espontáneos ni sus efectos efímeros, empezando por la quema del metro. A todas luces, un acto planificado, con una organización coordinada, insumos, profesionales calificados, financiamiento, logística y dirección. Tal vez la operación de un comando, como sugirió Alfredo Jocelyn Holt a los pocos meses. Lo ocurrido el 18 de octubre de 2019 fue más bien el inicio de una azonada, esto es, una reunión tumultuaria y violenta para conseguir algún fin por lo común político, según el Diccionario de la RAE. A juzgar por la sofisticada planificación exhibida al comienzo. Asimismo, sus reacciones y efectos, así como su extensa duración, también pudieron haber sido contemplados por sus autores intelectuales. Saqueos, destrucción de la infraestructura pública, ataques a comisarías, indiferenciación carnavalesca, impronta refundacional manifestada en distintos niveles, ideológico, estético, intelectual, pseudo-cultural. Una especie de barbarie pre-revolucionaria, si cabe, suspensión del tiempo en medio de una algarabía mimética que celebraba la destrucción de todo. Legitimación y consolidación del lumpen y las barras bravas, impostura insurreccional, victimista y autocomplaciente. De ahí, el llamado octubrismo que José Joaquín Brunner ha descrito poniendo énfasis en la autocomprensión y los relatos emanados de lo ocurrido, más bien que en los hechos. No obstante, con excepción de sus designaciones, presenta el espíritu desplegado en esos días con bastante precisión. Comillas. El octubrismo no es una ideología ni un partido, ni siquiera un movimiento. Es el espíritu de la revuelta. Esto es, del, entre comillas, estallido social que tuvo lugar el 18 de octubre. Una verdadera explosión de violencia en las calles, dirigida contra el sistema, el orden establecido, sus signos y símbolos, su organización bajo la forma de Estado, la legalidad y la policía que lo expresan. Contra la esfera política, partidos, élites, medios de comunicación, tecnócratas, intelectuales. Y contra la sociedad civil en su equipamiento público comunitario y comercial, bancario, eclesiástico, escolar, patrimonial y de memoria histórica. Cierro de comillas. Tiempo después, se intensificaron las llamadas cancelaciones y exámenes de pureza ideológica, ya presentes con anterioridad en el marco del llamado mayo feminista, por ejemplo, que son prácticas coactivas destinadas a lo mismo, aplicar un determinado molde ideológico unilateralmente para justificar una supuesta necesidad colectiva de destrucción y refundación con vistas a un proceso revolucionario. Aquel día comenzó, o se hizo patente, un proceso social altamente nocivo que contó con una adhesión masiva y transversal extendiéndose al resto del país durante meses hasta que la peste, brotada en marzo de 2020, detuvo su avance. Dos. Grupos anarquistas, lumpenización y nihilismo. Destaca, por su impronta disolvente, la participación de grupos anarquistas en el despliegue sostenido de la violencia callejera, la vandalización de infraestructura pública y privada, y las acciones de la llamada primera línea, ovacionada en el edificio del ex Congreso Nacional en enero de 2020. Considerado en retrospectiva, este último evento fue una muestra de legitimación institucional y una prefiguración al más alto nivel de la lumpenización y la barbarie, cuya destructividad se ha ido haciendo patente durante los últimos años. Aunque tales grupos han pretendido tener cierta base teórica, su aporte al desarrollo de la inteligencia y la sociedad ha sido nulo. Su único interés es reducir las bases institucionales a la nada, empezando por el Estado, al que consideran coercitivo per se. De ahí su odio enconado a la policía, sin la cual no pueden vivir, o ciertos eslóganes ya convertidos en lugares comunes que surgen esporádicamente con ocasión de la defensa de algunos de los suyos. Por ejemplo, comillas, no están todos, faltan los presos. Cierro de comillas, es una muestra de su trasfondo ideológico y pseudo-intelectual, según el cual los presos comunes, sin excepción, serían presos políticos, solo por actuar al margen del Estado y las leyes. De ahí también su condescendencia con la lumpenización, como modelo vindicativo de desafío al orden, sea cual sea. Dicho comportamiento es una forma de impostura insurreccional con pretensiones heroicas que encubre un nihilismo ya enquistado, cuyos atentados con artefactos explosivos, entre otros, solo tienen por objetivo la destrucción misma. El único destino de tales grupos anarquistas es condecir con la delincuencia, no solo motivados por una pretendida convicción ideológica, si cabe, sino porque no tienen otra opción que seguir delinquiendo, porque quizás no saben hacer otra cosa, porque su juventud desafiante con aspiraciones insurreccionales se acaba rápido, porque esa delincuencia libertaria es una farsa, y porque de lo falso e inconsistente se sigue cualquier cosa. Pero no por eso su agresividad ha sido menos eficaz. Fueron parte de la azonada de octubre de 2019 y han colaborado de modo persistente en la degradación de la educación pública mediante las acciones de los llamados overoles blancos. Por otro lado, si bien la tenencia ilegal de armas y explosivos pareciera expandirse impunemente favoreciendo el actuar de tales grupos, uno de los desafíos que enfrentarían para sumar aliados pudiera ser el progresivo avance de una violencia mucho más brutal y aterradora que la conocida y perpetrada por ellos, la del crimen organizado, que abarca prácticas atroces como el sicariato, la extorsión, el secuestro, la tortura y el descuartizamiento, entre otras, o grandes operaciones como el reciente asalto a una sucursal de la empresa de valores Brinks en Rancagua. No es que exista necesariamente un rechazo transversal a la violencia y que esto pudiera ser un obstáculo para las operaciones de dichos grupos anarquistas ni que estos se hayan vuelto inofensivos, sino que la violencia actualmente practicada es mucho más potente y virulenta que la concebida y ejercida por ellos. Por lo demás, con independencia de si existen o no vínculos entre esos grupos y el crimen organizado, su impostura insurreccional y su condescendencia con el lumpen, la disolución y el socavamiento de todo orden son funcionales por sí mismas al avance y legitimación social de aquel. Gracias. 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 Gracias.